Sacamos número en el mercado de Alicante, pero hoy cuesta hasta abrirse paso entre la multitud. Colas, colas y más colas. Esta es la estampa 24 horas para celebrar la Navidad más atípica. Como la gente tampoco sabía quién iba a cenar, las restricciones y las normativas que sacan de un día para otro, pues no teníamos encargos, teníamos poquitos. Entonces a última hora ha sido todo el pelotón, todos los encargos y todas las prisas. Y entre los productos más solicitados... Fue ibéricos, jamón, lomo, quesos, también ha subido mucho esta año la venta de los quesos, patés... Y para los que les gusta la carne, estos son los alimentos que antes se han agotado. Cabrito, cabrito, mucho solomillo, mucho entrecot, mucho lechazo y mucho cordero. Y es que por norma general la gente se anticipa sus compras para que no suba el precio, como es el caso de los productos cárnicos. En porcentaje, poquito, que puede subir un 10, un 15 como mucho, tampoco es una barbaridad. Hasta un 10% en el caso de la carne y en el caso del marisco y el pescado, la gamba es la que un mayor incremento sufre de su precio. Y aún así, en estas comidas y cenas navideñas, será la gran protagonista. A diferencia de otros años, anticiparse en los alimentos del mar ha sido tarea más que complicada. Este año gamba no ha habido mucha, ni cigala, entonces han tenido que esperar a última hora. Y este hecho tiene un precio. Al haber menos, ha subido más. Navidad es diferente pero con el mismo espíritu y misma imagen. Largas esperas para poder tener el mejor menú en nuestras mesas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!